Si la generación X sueña con el millón de dólares, la generación Y sueña con el millón de seguidores. Ese es el sueño. Ellos lograron convertir la virtualidad en realidad. Logran comer con likes y con views. Imagínense, genios. Hazme un view, hazme un like, retuiteame. Y uno le está dando de comer. Pero usted también, deme papitas. Listo. Entonces, claro, lo lograron. Hackearon el sistema. Nos enseñaron que la tecnología tiene que ser intuitiva. Hace 18 años sentaron al papá a enseñarle a manejar internet. Papá, ven, te enseñe. Enséñeme que es que a mí me llegó una carta que tengo que mandarle un correo a una señora llamada Emaila. Emaila, yaó. Papá, es un correo electrónico. ¿Qué pira? Le pongo al sobre, explíqueme. Mira, papá, es fácil. Tú te metes, inicio, programas. Entre el momento que usted va río, fácil, pa'l que sabe. Yo como me las sé todas. A ver, espérese. Y los papás tomaron nota de lo que aprendieron del computador. No me pierdan mi cuaderno del computador, que es el de los perritos tristes. Entonces, ahí están. Y en el cuaderno está escrito el correo y la clave. ¿Y cuál es la clave de un papá? Mis hijos son lindos. Y pa' que no lo hackeen, uno, dos, tres. Entonces, pero los papás le dan la vuelta a la tecnología. Muy bueno haberle enseñado el correo electrónico al papá, pero oh desgracia cuando descubre que puede forwarderle el mismo mensaje a todos sus contactos. Que mire que Bill Gates está regalando por cada correo 10 centavos de dólar a todos los contactos. Entonces, usted, mi hijo, necesita plata. Bill Gates le está dando plata. Papá, todo lo que sale de internet es falso. ¿Cómo va a ser falso si el correo me lo mandó el hijo de Luz Marina? Entonces, claro, al papá y la mamá se les enseña Facebook, pero Facebook, uno está en una wild party, en una, allá, en una discoteca de la playa. Dos chicas de una promoción de vodka le dan a uno un beso en estéreo. Likes, 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 likes. Y un comentario. ¿Quiénes son las muchachas? Entonces, uno por decencia tiene bloqueados a los papás en Facebook. Y el Twitter, uno le enseña al papá a usar Twitter y a los 30 minutos lo tienen bloqueados 50 políticos. Pero les dije la verdad, la cara de los sinvergüenzas. Tráiganme a la policía si no es cierto lo que estoy diciendo. Oh, no, he creado un hater. He creado un troll. Y claro, por eso las nuevas generaciones fabrican y crean nuevas redes sociales. ¿Por qué? Porque están huyendo de los papás. Están huyendo. A ver, enséñeme su Snapchat. Es el de la jeta de perrito. No, tal vez no, mamá. No. No.